¿Cómo se realiza una apuesta sencilla? En BetPlay nos gusta que sepas cómo jugar con nosotros. Hoy te enseñaremos cómo se realiza una apuesta sencilla. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Campus BetPlay, el lugar donde te enseñaremos todo lo que debes saber para ser un experto en BetPlay. Primero que todo, una apuesta sencilla, como su nombre lo indica, es el tipo de apuesta más simple que puede existir y consiste en seleccionar un pronóstico, decidir cuánto dinero vas a apostar y si la selección que elegiste es ganadora, te llevas tu premio. Pero veamos cómo es el paso a paso. Primero debes ingresar a betplay.com.seo. Recuerda que debes estar registrado para jugar. Es un paso que no te tomará mucho tiempo y es necesario para vivir la experiencia BetPlay. Una vez registrado, debes tener saldo en tu cuenta para empezar a apostar. Recuerda que puedes recargar tu cuenta en cualquier punto Supergiros o Surred y también tienes la opción de recargar en línea. Listo, ahora que ya tienes todo el saldo en tu cuenta, estás listo para empezar. Ingresa a la sección Deportes, donde encontrarás las competiciones más importantes para jugar. Selecciona el evento, escoge la cuota e ingresa el valor a jugar. En la parte inferior de la pantalla podrás ver el estimado que ganarás si aciertas la apuesta según la cuota seleccionada. El último paso es confirmar la apuesta y listo. Puedes realizar varias apuestas sencillas o puedes combinarlas. Pero este capítulo te lo explicaremos próximamente. Ahora que ya sabes qué son y cómo hacer tus apuestas sencillas, no te quedes sin jugar en BetPlay. ¡Gracias!